Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador. No escatimó su linaje, para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos y a Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto. Por siempre te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto. Por siempre te digo santo, aunque crean que estoy loco. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador. No escatimó su linaje, para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos y a Jesús. Merecedor de alabanza, el día en que no le alabo, el alma se me entristece. Merecedor de alabanza, que no le alabanza, el alma se me entristece. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto, por siempre te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto, por siempre te digo santo, aunque crean que estoy loco. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Dice este coro. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, y por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa, no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, y por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. Estamos agradecidos una vez más en esta mañana. Porque él nos ha venido a visitar, y hemos aceptado su invitación. recordemos que nosotros no elegimos a dios sino que él nos eligió a nosotros así que hay un plan divino de parte de nuestro dios y necesitamos agradecerle y exactarle por todo lo bueno que él ha sido con nuestras vidas te exaltaré el señor mi rey y bendeciré tu nombre eternamente para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre grande Jehová digno de suprema alabanza y su grandeza inescrutable cada día te bendeciré y alabaré tu nombre y su grandeza inescrutable cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre grande Jehová digno de suprema alabanza y su grandeza inescrutable cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre siempre y el día en que no le alabo el alma se me entristece pues donde no hay alabanza él no puede estar presente un sacrificio tan grande no puede pasar por alto por siempre te digo santo aunque crean que estoy loco de momento especial de adoración que hemos tomado estos minutos hay una palabra que dios ha traído nuestras vidas en esta mañana quiero que sepan que nuestro dios siempre está listo a bendecirnos con palabra poderosa en este lugar en este lugar seguimos convencido de que nuestro dios está todos los días en nuestras vidas con palabra fresca no estamos aquí por quiero que sepan y recordárselo que los que ya lo saben que nosotros no somos fruto de la casualidad ni estamos aquí por accidente de la vida y tal vez por que papá y mamá lo decidieron sino que estamos en los planes perfectos de nuestro dios y y y